Llegó Boranote, el enano, un metro sesenta, increíble, increíble, pero un jugador que se ha mantenido bien, lo que pasa es que el enganche está un poco... Pero ha jugado poco también hay que decir, hay errores de Chile que ha jugado poco, que lo mejor de él ha sido, la última gran temporada ha sido 2018, pero después le tocó entrar, muy querido, muy respetado, un referente... ¿Qué te dijo el profesor Roberto? Despacio, despacio, despacio. ¿Qué te dijo el profesor Roberto? No vamos a golpear, no vamos a golpear. ¿Qué es lo que te motiva para venir a Esportivista? Es el mismo equipo, son muy grandes. Ahí está, bueno, siempre con la cara de Chibolo, 34 años y la cara de Chibolo es chiquito también ahí, Buenanote, que apareció por todo lo alto en River Plate, ¿no? Sobretodo en ese 2008, un jugador que te dirá, te dice, ¿no? Bueno, debes contar buenas historias porque el tipo, ¿sabes qué? Entonces, ganó la de oro en 2008 junto con Messi, Agüero, Riquelme y Di María, formó parte del equipo de Checho Batista, ¿no? En esa medalla de oro de Juegos Olímpicos 2008, ¿no? En River creo que lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. ¿No llegó al nivel de Alessandro? Yo creo que no, se va... Alessandro era mucho más mágico, más carácter también, más carácter, más líder también, creo yo, era un buen complemento, pero después... Y lo que le pasó a este chico fue terrible. Sí, ¿no? También el tema ahí de un accidente automovilístico, fue muy duro, ¿ah? Fue muy duro. Y yo creo que viene a Perú para jugar. Sí. Ya se cansó de ser suplente la católica, ¿no? Sí, claro. Quiere terminar su carrera a jugar. Quiere jugar, a esa edad ya quiere jugar, ya creo que hizo carácter también. O a la gran pregunta, ¿se pasé en Perú? Como decía ayer el periodista chileno de ESPN, manifestaba que, bueno, si va a jugar en 4-3-3 le puede costar. Él apostaba que le podía ir mejor en un 4-2-3-1, más libre, ¿no? Más libre sin responsabilidad en la marca, ¿no? Claro. O sea, él manifestaba, el periodista chileno, que le acomodaba en 4-2-3-1 que en 4-3-3. Y ayer tiraba un tema en la presión y decían, cuidado con los celos, cuidado con los celos. ¿Por qué celos? Entonces yo dije, celos peruanos, celos de jugadores peruanos, que ven que el jugador gana el doble y no le dan ni media pelota. Ya. ¿No? No, pues, no seas ingenuo, pegozalo, ¿cómo va a ser eso? ¿Ah? El ego es de Mosquera. Ah, ¿por qué? Ah, miércoles. ¿Por qué celos? Porque. ¿Tú crees que? A ver, no, dile completa. Yo no creo que Mosquera juega. O sea, Gonzalo Núñez cree. No, yo no. ¿Cree que ese jugador ha venido sin pedirlo? No, yo pensé en los jugadores. Ah, ya. Ahora, este no lo ha traído Mosquera. No. No, no. No, no. Pero ha sucedido Canchita. Yo sé, pero este no lo ha escogido Mosquera, este lo ha traído los dirigentes. Tiene que reemplazar a Canchita. Y Mosquera lo ha recibido con los brazos abiertos. Claro. ¿No? Y no creo que sea mezquino de... No, va a jugar. ¿Cómo no lo ha jugado? No, de poner un sistema en contra de él. ¿Cuál es el sistema en contra del 4-3-3? Pero así juega Mosquera. Pero no puede jugar cuando usted es 3. ¿Ah? A veces tiene que hacer el equipo en función del jugador más importante. Bueno, también podría ser 4-2-3-1 y se acomodaría ahí. Yo creo que sí. Se podría acomodar ahí detrás de punta. Tiene buena visión. O sea, podría ser Castillo, Távara. Claro. Y más adelantados. Claro. Borrero detrás del 9. Claro. ¿A quién pones el 9? Van a traer un 9. O tendría que ser Lisa a que traigan un 9, ¿no? No cree. Los Bosquera no creen en Lisa. No cree. ¿Cómo tomará Lisa que Gonzalo Sánchez ha ido a jugar al Emen y él todavía no? Exacto. Yo no entiendo eso. De verdad que hasta ahora no... Ahora hay una buena vara con el Emen. Pero hay una cercanía, ¿no? Claro. Es la oportunidad de la vida de Gonzalo Sánchez y también de Pacheco. Hay que aprovecharlo. ¿Cuántos quisieran estar en esa posición? No haber rendido el último año y por allá. ¿En ese 4-2-3-1 a Hover? Yo sí. Yo creo que sí. Yo sí. Puedes poner a Hover por la izquierda. Por la izquierda porque tiene buen remate. ¿No? Ya. En cara se le abre, pin. Ah, metió buenos goles en Alianza. Claro. O también podrías poner también a Hover. Mira, puedes hacer lo mismo. Puedes poner a Ávila por izquierda, ¿ya? A Hover por derecha. En el medio de Bonanote y pones de punta a Lisa. Ávila se mueve mejor por la izquierda. Sí, por ejemplo, te decía, Ávila por izquierda, Hover por derecha, de media punta, bueno, detrás del punta a Bonanote y de punta a Lisa, pero vamos a ver cuánto cambia, ¿no? Porque también se iría a sacar a Calcaterra. No va a sacar a Calcaterra, va a jugar a Calcaterra con Castillo. Ahora, el colega lo decía, este Bonanote es un profesional, no se lesiona, no se lesiona y llega muy bien preparado. O sea, aparentemente no le va a costar un poco la... Bueno, tampoco viene un fútbol con mucho ritmo, ¿no? O sea, también, pues se te cuesta acá, los físicos están muy... No, a mí, la verdad, Católica no me gustó nada la cosa, ¿no? La diferencia con Colo Colo fue muy grande, muy grande, ¿no? Y él era suplente, ¿no? Porque me acuerdo que en Lima entra en el segundo tiempo, o sea, faltando tres minutos entre los... Entonces, no es que tampoco era titular en un equipo como Católica. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, pero bueno, al menos lleva... Ya, con nombre, ¿cierto? Lo que dice el periodista chileno ayer es que lo mejor ha sido hace cuatro años, pero después entra profesional y que puede rendir, se puede adaptar también. Recuerda que Cristal tiene un plantel también amplio, ¿no? Sí, es verdad.